Gente, la aventura de hoy desde el Puente de las Flores aquí en el pueblo de Coamo, así que acompáñenos para que vean esta aventura. Gente, estamos en el Puente de las Flores en el pueblo de Coamo, mirenlo ahí, bienvenidos al Puente del Sector de las Flores. Y vamos a ir por aquí, por este caminito, te lleva lo que es el puente y al final está la bandera de Puerto Rico. Hay dos entradas para llegar aquí, una es por donde estamos yendo ahora, pero al final, después de la bandera, allá hay un estacionamiento y es por donde la mayoría de nosotros que siempre entramos y salimos por aquí. Una vez usted llegue aquí al final, puede estacionarse acá también y coger el puente desde acá, pero yo les recomiendo allá, es mucho más fácil. Acá al final, cuando usted llega, hay una casa donde venden limber súper ricos. Para mí, lo mejor de venir aquí son esos limber, esa es mi experiencia personal. He venido varias de veces al Puente de las Flores aquí en Coamo y muchas veces que he venido, como tres o cuatro, he encontrado flores. Así que no todo el tiempo lo va a haber decorado bien bonito de flores o vamos a ver cómo está hoy. Pero los limber valen la pena, así que son súper baratos también en comparación con otros lugares. Había unos 75 centavos y otros a dólar, dependiendo del sabor que pidas. Así que ya lo saben, gente, vamos por aquí, estamos llegando. Miren aquí, este es el famoso Puente de las Flores aquí en el pueblo de Coamo. ¿Ven lo que les digo? Está todo cubierto, pero no hay muchas flores. Yo una vez vine y estaba bien bonito. Miren aquí lo que les decía, limber A75 y los sabores. Por ahí se llegan los limber, vamos por acá, cruzas todo el puente. Todavía está bastante sólido el puente, aunque mirenlo aquí cómo se ve toda la estructura. Vamos a brincar para que vean. Así que hicimos la prueba ahí, está bastante sólido, no me caí. Y como les dije, miren la bandera de Puerto Rico aquí al final. Una vez llegas aquí al final, tienes la bandera de Puerto Rico. Mucha gente lo que hace es que llega hasta mitad del puente y se tira la foto de allá hacia acá. Súper linda. Y por aquí es que está el estacionamiento que les digo, que es más fácil llegar aquí a estacionarse. Llegan al final, compran el limber y vuelven de camino. Miren el parking ahí, gente.